Deja que los pájaros regresen Suelta de tu jaula sus cantares Rompelos alambre que entristecen Míralos volar a los trigales Suéltalos ahora y hasta siempre Déjalos armar su primavera Dueño del umbral y de los frentes Y en la libertad de las veredas Deja que los pájaros regresen Míralos trepar por las paredes Cúbreles de cielo la garganta Suéltalos igual y a las campanas Rompe soledad y lejanía Forma un paraíso en la mañana Haz que se congregue la alegría Míralos trepar por las paredes Deja que los pájaros regresen Suelta de tu jaula sus cantares Rompe los alambres que entristecen Y míralos trepar por las paredes Y míralos volar a los trigales Suéltalos ahora y hasta siempre Déjalos armar su primavera Míralos trepar por las paredes Dueño del umbral y de los frentes Y en la libertad de la vereda Deja que los pájaros regresen Siéntelos volver en el ocaso Óyelos cantar sobre tus sienes Déjalos andar sobre los patios Suéltalos ahora y hasta siempre Déjalos armar su primavera Rompe los alambres que entristecen Deja que los pájaros regresen Deja que los pájaros regresen No tocan nada ese amarito, ¿eh?